La ortografía capaz que pudo tener, que sea medio difícil para mí. Bueno, un saludo grande a autoridades, vecinos, amigos, familiares y niños que hoy nos acompañan en este día tan importante. Somos un conjunto de familias que luchamos por lo mismo, obtener nuestra casa. Cuando arrancamos a formar este grupo y nos planteamos cómo queríamos que fuera, pensamos en compromiso, trabajo, compañerismo, aprendizaje, paciencia y comprensión. Muchos comenzamos sin saber trabajar en obras y a poco fuimos aprendiendo. Algunas pensamos que la obra iba a ser difícil, teníamos que trabajar en nuestros trabajos habituales y a la vez concurrir a la obra, pero por suerte lo pudimos resolver. Dejamos algunas actividades de lado, el descanso de lado, pero lo hacíamos pensando en nuestro futuro. Otros decíamos, la obra va a ser fácil, por solo saber el fin que tendría. Trabajar con compañeros y oficiales y capataz nos exige aprender a trabajar juntos. Aprender tareas nuevas, algunos trabajos de fuerza y cansancio. Así nos fuimos conociendo y construyendo un buen vínculo, una buena amistad. El personal de MEVIR nos ayudó en todo. Es un agrado contar con gente así. Gracias a ellos nosotros aprendimos algo diferente. Fueron personas respetuosas, trabajadoras, nos tenían paciencia. Una buena comunicación, nos enseñaron a cuidarnos y a cuidar a los otros, a respetar, encontrar una solución cuando surgía. Problemas nos alentaban, un 10 para ello, se ganaron nuestro cariño. La vivienda es un sueño hecho realidad, un cambio de vida. No preocuparnos cuando llueve, no ver caer el revoque de las paredes, tener una estufa para calentar y ventanas para ventilar. Tener patio, saber que nuestros hijos tienen su dormitorio privado, independencia, estar más cerca de los servicios, por ejemplo, la posibilidad de estudio para nuestros hijos, la posibilidad de nuestros niños realizarse con nuevos amigos, nos trae tranquilidad y alegría. Es fruto de nuestro trabajo, es nuestro logro. Hay metas que a corto plazo ya tenemos para el barrio. Lograr el alumbrado público, una placita y cordón cuneta. Venimos trabajando para esto, juntando fondos, conversando con las autoridades correspondientes. Vamos a necesitar el apoyo del intendente y autoridades de usted para poder concretarlo. Además de las mejoras materiales para nuestro nuevo barrio, deseamos tranquilidad. Continuar unidos, buena vecindad, compañerismo, poder entenderlos, niños felices, adultos felices. Y estamos dispuestos a aportar todo lo aprendido y dar una mano cuando se necesita. Eso depende de nosotros. Ahora cuidar la vivienda y disfrutarla y pagarla. Ese es nuestro objetivo. Estamos muy contentos y damos gracias por lo aprendido, por el tiempo junto que sirvió para conocernos. Como dijo una compañera, lo logrado entre todos es una puerta abierta para un cambio de vida. Muchas gracias, Rosa. Y luego de las palabras de Pedro, hace un saludo a las autoridades. Y continuando con la parte oratoria, es momento de escuchar al jefe de Maragato, el jefe de Comunidad de Maragato, José Luis Falero. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a las autoridades de Mevir, las señoras presidentas y demás integrantes. Siempre que están por acá es porque se está concretando una obra que resuelve a muchas familias su techo. Así que bienvenido al pago. Saludamos también a señores alcaldes, concejales, ediles y demás autoridades. Y por supuesto, saludamos muy especialmente a los que a partir del día de hoy van a poder contar con su techo propio. Vaya si es importante eso en nuestra vida, poder obtener el techo que va a codijar a su familia con la certeza de que tiene en este tipo de soluciones habitacionales lo que bien manifestaba Pedro, que es servicio, que es comodidad, que es confort, que es vivienda digna, que es lo que entendemos debe ser así para la mayor cantidad de familias en nuestro país. Hoy es una realidad estas 49 soluciones habitacionales. Sabemos que pronto vamos a estar de vuelta acompañando a Mevir en otras inauguraciones. Y también esperanzado de que se siga dando esto como una solución definitiva en lo que tiene que ver con las necesidades de techo para los hogares. Así que para nosotros como gobierno departamental es un honor y un orgullo acompañar desde siempre a Mevir en todo lo que es nuestra cuota aparte. En lo que ha sido siempre la solicitud de ayudar y complementar el desarrollo de estas soluciones habitacionales que tiene planteado dentro de su esquema extraordinario Mevir. Que es la ayuda de la ayuda de la caminería, que es la ayuda del alumbrado, del tubado, de un posible corrupuleta como siempre se manejaba acá recién. Son obras que nos quedan por delante pero son obras que tenemos que empezar a planificarlas juntos y para eso los que hoy van a ser propietarios o a partir de hoy no se han dormido. Ya han arrancado a pedir antes de arrancar. Eso es una cosa fantástica. Se nos está dando siempre en los últimos tiempos que antes de arrancar no tenían el techo pero por la duda estamos pidiendo para adelante. Eso es bueno. Eso está bueno porque eso demuestra que el trabajo en equipo que ha logrado Mevir los hace pensar en mejorar. Y es lo que tenemos que hacer todos los uruguayos. Pensar siempre en mejorar. Yo recuerdo lo que era Ciudad Rodríguez hace 5 o 10 años atrás y lo que es hoy. ¿Se acuerdan cuando soñábamos con tener un parque? Hoy lo tenemos. Soñábamos con tener una piscina? Hoy la tenemos. Soñábamos con ser ciudad? Hoy somos ciudad. Soñábamos con tener una planta de saneamiento como la que tenemos y resuelve el tema de saneamiento. Un tema muy caro para todos los ciudadanos. Y eso es lo que debemos de hacer todos los uruguayos. Soñar y pensar que se puede. Pero para eso tenemos que pensar también en planificar y ordenar las prioridades. Obviamente que la luz es una prioridad. Y yo recuerdo que en una inauguración como esta, señora Presidenta, en González, estuvimos juntos, y en Juan Soler dijimos que estimamos de acuerdo a la planificación de que más o menos al año de inaugurar la vivienda la luz iba a estar. Hoy se están colocando las columnas desde hace una semana en Estación González y los propios en Juan Soler para el alumbrado. Así que esos son los tiempos que más o menos, piensen ustedes, que va a suceder. Tengo para no apurarnos y no enojarnos. Porque también hay otros barrios que tienen más antigüedad y que aún no ha llegado, en Ciudad del Plata, en otros lugares. Tenemos que redistribuir las posibilidades entre todos. Pero me comprometo en nombre de todo el equipo del gobierno departamental a que en aproximadamente un año vamos a tener alumbrado. Para eso hay que trabajar. Para eso hay que lograr contar con los artefactos, que es lo que pone el vecino, que es aproximadamente un 10% de la obra, y el resto del gobierno departamental lo va a suministrar. Y así seguiremos. Lo lindo es poder ir mirando las caras en un día algo nublado, pero con la alegría del deber cumplido, con el entusiasmo, y el haber logrado no solamente conformar un grupo humano que han trabajado durante mucho tiempo juntos, sino también el haberse capacitado como seres humanos y también, ¿por qué no?, en un oficio, porque muchas veces de acá salen muy buenos albañiles. Así que a todos y a cada uno de ustedes les deseo lo mejor de corazón y simplemente el compromiso de seguir trabajando juntos. Muchas gracias.